Nos están hablando y nos están mandando fotografías de cómo están sacando material del río Cuale. Déjeme recordarle que en el río Ameca hubo 15 cribadoras que explotaban el río Ameca. De estas, de estas 15 cribadoras, solo 5 contaban con concesión. Ayer que dio la conferencia de prensa, el licenciado Jorge Castillo, le preguntábamos cuántas cribadoras están actualmente, él dijo que 3. Pero también es bueno que vean, que supervisen, y si no, pues le vamos a pasar las imágenes a las autoridades federales. Pero ya tenemos en la línea. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día. Sí, buenos días. ¿Quién nos llama? Nada más, este... Sí. Esta máquina, sí, trabajando, marchas forzadas, una máquina que ya tiene varios días trabajando ahí en el río Cuale, ¿verdad? Sacando mucha piedra... A ver si nos escucha. ¿Es una máquina nada más o cuántas? Es una máquina nada más, es una máquina que se encuentra ahí trabajando, pues ahora sí no sé si a marchas forzadas, sacando piedras, no sé qué pretendan hacer, la verdad. Pues mire, con muchísimo gusto vamos a investigar, vamos a informar. Desde luego, primero, sabe Siapal sobre esto, sabe el ayuntamiento, la administración pública municipal, tienen concesiones, hay que ver con Conagua, hay que ver porque de pronto, pues ya lo comentaba, que en el pasado 15 cribadoras estuvieron explotando el río Ameca, de esas 15 solamente 5 contaban con concesión, y hoy vemos lo que ha vivido el río Ameca, tanto por las cribadoras, por los desarrollos, cómo se ha impactado el río Ameca, y bueno, pues vamos desde luego a ver, y con muchísimo gusto ya tenemos su teléfono, gracias, gracias por llamarnos y por compartir estas imágenes. Muchas gracias, muy buen día.